Como un cerdo. Con un ataque de energía final, los 3 héroes de clase S y los únicos héroes restantes que tenían una posibilidad remota de defenderse de este monstruo fueron asesinados, sin dejar a nadie para detener la calamitosa conquista del planeta Tierra por parte de este monstruo. Bueno, parece que todo está solucionado. Ahora, déjame volver al trabajo, Frezer Voloi viajó de regreso al sitio donde Zahabon y el resto de sus soldados de infantería estaban parados. Los soldados se relajaron cuando vieron la sonrisa en el rostro de Frezer y la forma relajada en que sus brazos estaban a los costados. Esto significaba que no tenían que preocuparse por ser objetivos de prueba para su ira o diversión. ¿Supongo que esos 3 están muertos? Preguntó Zahabon. ¿Realmente debes preguntar? Dijo Frezer. Mis disculpas, solo pensé que uno de ellos podría haber sido lo suficientemente inteligente como para someterse a tu voluntad. Yo también lo hice. La curiosidad de Karmat alcanzó su punto máximo y habló. ¿Qué le gustaría que hiciéramos, Lord Frezer? Veamos, Frezer puso sus dedos debajo de su barbilla y pensó en el mejor curso de acción. Después de reflexionar por unos momentos, logró exponer sus planes futuros y señaló a Karmat y Orlin. He decidido. Ya que estoy de buen humor, y me refiero a un muy buen humor, les daré a los dos ascensos y su propio planeta. Después de todo, si no fuera por ustedes, esta oportunidad para la inmortalidad nunca se habría presentado. Los dos soldados de a pie sintieron que habían sido transportados a la nube 9. Apenas logrando contener su felicidad y saltar al cielo, sus cuerpos temblaron momentáneamente e instantáneamente e hicieron una reverencia de 90 grados a su maestro. Muchas gracias, señor Frezer. Chilló Karmat. Frezer rió suavemente. Es el tipo de caballero que soy. Ahora que las mayores amenazas han sido prácticamente eliminadas, podemos comenzar a colonizar este planeta. Zarbón, llama a una nave de construcción y diles que traigan equipo para una base de mando clase 10. Las cejas de Zarbón se levantaron. La forma en que funcionaba la construcción dependía del tipo de planeta que estaban colonizando. Si el planeta fuera solo una pequeña bola de polvo con solo recursos locales y muy pocos indígenas, entonces se produciría una base de clase 1, lo que significa que solo habría una base muy pequeña con quizás 5, 10 soldados y tal vez una vaina de curación si fueran afortunado. Pero una base clase 10 era la clase de rango más alto en la línea de construcción y significaba que no solo habría varios cientos de soldados, sino que también habría docenas de tanques de regeneración de alta gama. Una estación de comunicaciones, una instalación de investigación avanzada, fábricas de productos como blasters, scooters y armaduras, e incluso un campus de entrenamiento. A menudo, las bases de clase 10 albergarían a los miembros de más alto rango del ejército galáctico de Frezer, lo que implica que Frezer tenía la intención de quedarse aquí durante bastante tiempo. Si mi señor. Ahora, antes de que regrese a la nave, Frezer se volvió hacia la mayor parte de los soldados, ¿hay alguna otra información que pueda ser útil? ¿Te enteraste de guerreros más poderosos u otras organizaciones que se unirían a nosotros o ser una amenaza para el ejército galáctico de Frezer? Bueno, a algunos de los soldados les estaba costando hablar, ya que ser el centro de atención no era algo a lo que estuvieran acostumbrados. Un soldado con piel amarilla y un cuerpo voluminoso habló. Cuando estábamos explorando las ciudades, notamos que en casi todas las ciudades había al menos un individuo con un nivel de poder de más de 10,000. Frezer tarareó curiosamente. Eso fue ciertamente digno de mención. Otro soldado con piel roja y grandes colmillos en la multitud lo siguió. Y en la ciudad más lejana, nuestros rastreadores detectaron varios niveles de poder. La mayoría de ellos eran solo un par de cientos, pero había algunos niveles de energía que oscilaban en los miles. Dos de ellos incluso tenían un nivel de poder de 30,000. Era tan poderoso, mi rastreador falló momentáneamente. Frezer asintió con la cabeza, claramente impresionado con los altos niveles de energía. Bien, muy bien. Ese tipo de niveles de potencia definitivamente podrían ser útiles. Muy bien, entonces, está decidido. Voy a regresar a la nave para disfrutar de un tiempo de calidad, y después de una buena noche de descanso, voy a baje a la ubicación de esta horda de niveles de poder para negociar. Mientras tanto, el resto de ustedes que no están gravemente heridos, se extienden a las ciudades restantes y comienzan a difundir la palabra de su nuevo gobernante. Los soldados que están heridos, regresa a la nave y espera tu turno en las máquinas de regeneración. Para las ciudades que tienen guerreros demasiado poderosos para que los manejes, déjalos para que yo los maneje mañana. ¿Entendido? Todos los soldados saludaron a su maestro y gritaron al unísono. Sí, Lord Frezer. Excelente. Lleva a este Dr. Genus y al regenerador de vuelta a la nave. Cuatro soldados que no sufrieron heridas brutales, recogieron al Dr. Genus y Zumbieman y comenzaron su vuelo de regreso a la nave principal. Del mismo modo, Frezer y Zabón volaron juntos en el aire y volaron por delante de los soldados que llevaban los cuerpos. Me alegra ver que está tan contento, Lord Frezer, exclamó Zarbón, realmente me ha sorprendido con su nueva forma. ¿Es glorioso, no? Se regodeó Frezer. Con ese calvo con capa fuera del camino, nadie en esta bola de barro puede defenderse de la fuerza Frezer. Planeta Tierra si finalmente es tuyo. Mientras viajaba por la ciudad y volvía al cuartel general, el cazador de héroes Garou iba detrás de los héroes unas docenas de metros. Por el momento, Garou no tenía idea de qué hacer. El nivel de poder mostrado por Saitama y Freeza fue asombroso. Siguieron superando sus límites y alcanzando nuevos niveles de fuerza como si nada. Garou no tenía ninguna duda de que Frezer podría aniquilarlo con solo un ligero toque. La única forma en que él podía acabar con esa bestia era volverse aún más fuerte. ¿Pero cómo? ¿Cómo podría hacerse eso? La brecha entre ellos era demasiado grande para llenarla, y no tenía ni idea de cómo disminuir la brecha. La visión de Garou de la justicia absoluta a través del mal absoluto, y por lo que vio de este personaje de Frezer, era solo un matón que subyugó a todos los que estaban debajo de él. No era justo. No era lo que se suponía que era el mal absoluto. Para cambiar el equilibrio del orden mundial y convertirse en el monstruo más fuerte del planeta, tuvo que superar y derrotar a Freeza, así como a ese personaje de Saitama. La única forma en que podía hacerlo era volviéndose aún más fuerte. Garou iba a intentar encontrar más héroes y derrotarlos. Si tenía suerte, tal vez uno de los héroes de clase S estaría deambulando y tendría la oportunidad de cuidarlos. Sí, esa sería la mejor manera de hacerlo. La sonrisa maliciosa de Garou se extendió por su rostro. Aseguraré mi lugar como el monstruo más fuerte de este planeta sin importar lo que cueste. El Saiyajin general Nappa se elevó por el cielo y en cuestión de segundos, el edificio del que Nappa había escapado quedó a la vista, y con su enorme velocidad, Nappa solo tardó unos segundos en llegar al sitio. Una vez que llegó, notó que Sonic controlaba una bola de ki muy grande y brillante en su mano. Nappa no pudo evitar sonreír. Parecía que el veloz idiota estaba avanzando bastante en su entrenamiento. La cabeza de Sonic se movió hacia arriba cuando escuchó un silbido acercarse a él, y era Nappa. El orbe brillante de ki se desvaneció cuando la concentración de Sonic se rompió. Nappa se veía bastante golpeado y tenía el ceño fruncido. Había sentido varias vibraciones muy grandes, que presumiblemente se originaron en algún tipo de batalla en la que estaba, pero por alguna razón, las vibraciones se hicieron más y más grandes a medida que pasaba el tiempo, y la última fue suficiente para derribarlo y golpearlo. Parte de la estructura de la pared suelta. Estás de vuelta. Nappa aterrizó en el agujero y se acercó a Sonic. ¿Qué diablos te pasó? Preguntó Sonic. Nappa golpeó su mano sobre sus ojos. Es una larga historia. Tuve una pelea monumental con mi antiguo jefe, Fraser. Nappa apretó los dientes una vez que terminó la oración, como si lo que estaba a punto de decir fuera extremadamente difícil. Efectivamente, la suposición de Sonic era correcta. Me venció, a pesar de mis mejores esfuerzos. Otro luchador entró, fue derrotado, y luego Saitama, ¿esperarlo? Sonic interrumpió cuando escuchó el nombre de Saitama. ¿Qué pasa con Saitama? Entró y luchó contra Fraser en una batalla 1 a 1. Saitama tuvo la ventaja durante la mayor parte de la batalla. Desafortunadamente, Fraser sufrió una transformación masiva y derrotó a Saitama. ¿Qué? La boca de Sonic se abrió de par en par, y dio un paso atrás, porque el impacto fue demasiado grande para soportarlo. ¿Saitama, derrotado? ¡No! Eso no puede ser. El único que tendría el honor de derrotar a Saitama sería Sonic. ¿Quién diablo se creía que era este personaje de Fraser? Pero lo que es más importante, la idea de que había alguien lo suficientemente poderoso como para derrotar a Saitama era extremadamente inquietante. Este Fraser debe ser un enemigo realmente poderoso. Nappa pudo sentir la conmoción y el asombro que Sonic estaba experimentando después de escuchar esta noticia, y entendió completamente de dónde venía. Tan impactante como suena, Fraser derrotó a Saitama, a pesar de sus mejores esfuerzos. Él, junto con algunos de sus amigos héroes, lograron escapar con vida. Todos ellos deberían estar en este edificio. Ya veo, entonces, ¿cuánto más poderoso es este personaje de Fraser en comparación con Saitama? La cabeza de Nappa bajó hacia abajo. El margen es significativamente amplio y, en comparación conmigo, por mucho que odie admitirlo, solo soy una hormiga y él un dinosaurio. Ese es un margen bastante grande, por un momento, ambos se quedaron en silencio, ya que estaban demasiado concentrados en cuáles serían sus próximos movimientos. Para Nappa, tendría que pasar por un entrenamiento masivo y de alguna manera encontrar una manera de controlar y mejorar el poder de un Super Saiyan, y si tenía suerte, podría alcanzar un nivel más allá de un Super Saiyan. Pero, ¿cómo haría eso? ¿Qué tipo de entrenamiento tendría que hacer? ¿Quién conocería el entrenamiento adecuado? Entonces lo golpeó, Saitama. Escuchó a Saitama hablando con Fraser sobre algún tipo de entrenamiento que hizo, y viendo el nivel regular de los indígenas, tuvo que haber pasado por algún tipo de entrenamiento riguroso, implacable y tortuoso para volverse tan poderoso como era. Tal vez si recibiera algunos consejos de Saitama, podría volverse lo suficientemente fuerte como para desafiar a Frieza. Pero, ¿cómo manejarían su presencia sus asociados? Era un forajido, un monstruo para los héroes de esta sociedad. Si intentaba acercarse a Saitama, podrían atacarlo. Por otra parte, vieron a Nappa pelear contra Frefer, la amenaza contra la que se habían estado preparando para pelear durante bastante tiempo, por lo que podría comprarle algunos puntos. Además, podría usar su conocimiento del Ki y enseñarles a todos cómo utilizar su Ki para volar y disparar ráfagas de energía. Por supuesto, está bien, creo que tengo una idea. Lo que haremos es hacer un trato y aprender cómo Saitama se volvió tan poderoso entrenando con él y, Sonic interrumpió descaradamente a Nappa una vez más. Entrenar con él. No estoy entrenando con mi némesis jurado. Gritó Sonic, he pasado todo este tiempo para vencer a Saitama, no para trabajar con él. Sonic, tienes que entenderlo, no sé cómo se volvió tan fuerte. Podríamos pasar el resto de nuestras vidas entrenando solo con el conocimiento que tenemos ahora, y ni siquiera acercarnos al nivel de poder que tiene Saitama ahora. Y ten esto en cuenta, hay otros además de Saitama que son más poderosos que tú. Por ejemplo, tu amigo criminal es más poderoso que tú, y uno de los otros héroes se ha vuelto aún más fuerte que yo a través de algún tipo de modificación repentina. No tienes que hablar con Saitama ni con nadie más, no te estoy pidiendo eso. Solo te estoy pidiendo que toleres su presencia. Una vez que creas que te has vuelto lo suficientemente fuerte, te instamos a que desafíes a Saitama. Nappa levantó su dedo y apuntó a Sonic. Además, recuerda la regla 1. La primera respuesta de Sonic fue un gruñido bajo, pero rápidamente se detuvo y se hundió en el suelo. Tal elección era algo que despreciaba hacer, pero cuando era la única opción, parecía que tendría que ceder. Sonic se pasó las manos por el cabello y suspiró profundamente. Bien, vamos a buscar a Saitama y sus amiguitos. Sonic se levantó del suelo. ¿Sabes dónde están? Puedo sentir su energía en el edificio, respondió Nappa, sígueme. Nappa caminó hacia la pared, estiró su mano hacia atrás y golpeó la pared, destrozándola y creando otro gran agujero. Saitama nos está esperando. Todos los héroes, regresen a la asociación de héroes. Repito, todos los héroes regresen a la asociación de héroes. En la sede de la asociación de héroes, las cosas eran nada menos que un desastre absoluto. Muchos de los miembros del personal estaban recibiendo docenas, no cientos de llamadas de ciudadanos angustiados, preguntándoles dónde habían ido los héroes de clase S y por qué no enviaban más héroes. Los miembros del personal estaban haciendo lo mejor que podían para calmarlos, pero ellos mismos tenían ganas de llorar y esconderse debajo de sus escritorios. Al mismo tiempo, estaban tratando de controlar a tantos héroes como podían para que regresaran a la asociación, pero hasta ahora, solo regresaron una docena, uno de ellos es Blitzardo Fell, así como Yaiyan, Busidrill y Okamaitachi. Los miembros del personal pensaron que los héroes de clase S podrían manejar la supuesta amenaza de nivel Dios que llegó a unas pocas millas por delante de la ciudad A, pero cuando vieron a los héroes llegar con heridas en todo el cuerpo, con sangre en la ropa, supieron habían fallado. De hecho, una cuarta parte de los miembros del personal huyeron del edificio y corrieron para salvar sus vidas en todas direcciones. Sips mismo sintió que estaba a punto de perder la cabeza. Simplemente no podía evitarlo. Todo se había ido a la mierda absoluta, monumental, que lo abarca todo. Frezer derrotó a Saitama, la última línea de defensa de la humanidad, y también dejó a todos los héroes de clase S golpeados y rotos más allá de la capacidad de lucha. En el laboratorio, Sips estaba allí con Bofoi, el Dr. Kuseno y el niño emperador, quienes intentaban controlar los daños en esta situación, pero no había mucho que pudieran hacer. En este momento, los héroes de clase S estaban caminando rápidamente por el pasillo, yendo a Six para diseñar una estrategia y ver qué más se podía hacer. Luego, corriendo desde el otro lado del pasillo con sus tacones altos, Blizzard Doce y los tres discípulos de Atomic Samurai cruzaron corriendo el pasillo, sucios y aparentemente debilitados, aunque no era nada en comparación con el daño que habían sufrido los héroes de clase S. Tatsumaki sintió un pequeño indicio de alivio en esta hora oscura, sabiendo que su hermana logró llegar a un lugar seguro, y lo mismo se aplicaba a Atomic Samurai hacia sus discípulos. Tatsumaki. Fubuki corrió hacia su hermana mayor y dobló ligeramente las rodillas, mientras que los tres discípulos de Atomic Samurai rodeaban a su maestro. ¿Estás bien? ¿Qué te pasó? ¿Estás lastimado? Preguntó Yaiyan, preocupado por las importantes manchas de sangre y la suciedad por todas partes. Ninguno de sus discípulos había visto jamás a su maestro tan abatido. Fubuki miró al resto de los héroes. ¿Qué les pasó a todos ustedes? Ninguno de ellos tuvo la voluntad ni la valentía de mirarla a los ojos. Hermana, nadie quiere hablar de eso. Sus ojos miraron a Saitama, y sintió que su corazón se le caía al suelo. ¿Saitama fue derrotado? Genos miró al suelo y, con gran tristeza, asintió lenta y singularmente con la cabeza. Las manos de Fubuki cubrieron su boca. Oh Dios mío, vamos, tenemos que ir a ver a Saitama, exigió a su Edmask, porque sabía que no era el momento de quedarse ocioso, y corrió por el pasillo, con los otros héroes uniéndose a él unos segundos después. En el laboratorio de Bofoi, la puerta principal se abrió, revelando a Saitama, el Dr. Kuseno, el niño emperador y Bofoi trabajando en las computadoras y examinándose unos a otros. Tan pronto como Sitch los vio, salió corriendo, buscando enojado al culpable de todo esto. Saitama. ¿Dónde está? Gritó Sitch. ¿Dónde está el bastardo que permitió que el demonio de Frost se potenciara al 100%? Terminaré el trabajo de ese monstruo y lo mataré yo mismo. Ministro Sitch. Se oyó una voz en uno de los monitores del laboratorio de Bofoi y Sitch se acercó a los monitores. Sí, ¿qué es eso? Logramos encontrar la ubicación de Pigot, Dreebknik, Watchdogman y Zombieman, y, la voz se apagó, ya que le estaba costando terminar la oración. Sitch golpeó repetidamente la encimera y gritó, ¿qué? ¿Qué es? Pigot, Dreebknik y Watchdogman han sido asesinados. Todos en la habitación sintieron que se les helaba la sangre y sus cuerpos se congelaron. ¿Era eso correcto? Tres héroes de clase S fueron asesinados. Encontramos los restos vaporizados de Watchdogman y Dreebknik, y la cabeza de Pigot tenía un gran agujero que atravesaba su cuerpo. En cuanto a Zombieman, vimos a algunos de los soldados alienígenas llevándolos al cielo. No somos seguros de lo que pretenden hacer con él. Esto no puede ser real, Sitch sintió que sus piernas se volvían gelatinosas y lentamente se hundió en el suelo. Como si las cosas no pudieran ser peores, entonces tuvo que escuchar esta pésima noticia. Tres héroes de clase S, sin duda asesinados por Frefer, y el cuarto capturado por Dios sabe qué razón. Sitch inclinó lentamente la espalda y se tapó los ojos con las manos. Esto es una completa pesadilla. A pesar del luto momentáneo de los tres héroes de clase S, Genos sabía que ahora no era el momento para eso, por duro que haya sonado, porque había problemas más inmediatos que abordar. Genos caminó hacia el frente de la multitud, con su maestro en sus brazos. Tenemos que evacuar. Los ojos de Sitch se entrecerraron. ¿Qué quieres decir? Tienen varios rastreadores que pueden rastrear nuestros niveles de energía, y con altas energías como las nuestras, nos ubicarán en un abrir y cerrar de ojos. Los otros héroes de clase S retrocedieron cuando este hecho los golpeó. Apenas estaban en condiciones de correr más. ¿Pero a dónde iremos? Dijo Atomic Samurai, con ese tipo de tecnología, podrían rastrearnos en cualquier parte del planeta. Así es, dijo Super Ayoid Darksine, todo lo que Frecer necesita es nuestra ubicación, y nos matará a todos. ¿Qué diablos vamos a hacer? Dijo Metal Bat, estamos tan muertos. Parada. Las voces de todos se sintieron planas cuando el Dr. Kuseno gritó. El buen doctor, habiendo llamado la atención de todos, caminó hacia el centro de la habitación y colocó sus manos sobre el mostrador. Hay otra solución. ¿Qué quiere decir, doctor? ¿Qué solución? Preguntó Genos. Verás, mientras estudiaba la tecnología de exploración, investigué un poco sobre cómo es exactamente que detectan los niveles de energía, y descubrí algo. Lo que aprendí es que cada ser tiene energía interna, un cuarto estado de la materia que fluye por todo su cuerpo, y esta energía sale de nosotros. Cuando lo hace, libera ondas, ondas electromagnéticas, similares a las señales de radio y los rayos gamma, y dependiendo de cuán poderosa sea una persona, se liberarán más de estas ondas. Lo que sabemos sobre las propiedades de las ondas electromagnéticas y el espectro electromagnético, me di cuenta de algunas cosas clave. Una, como las ondas regulares, se vuelve cada vez más difícil detectar las ondas cuanto más bajo tierra está una fuente. Dos, si las ondas están bloqueadas por materiales que se utilizan para bloquear las ondas electromagnéticas, como revestimientos gruesos de plomo, o tal vez use un sistema de codificación avanzado, entonces el rastreador no podrá rastrear las ondas de energía. El doctor Pruseno se volvió hacia Sitch. ¿Este cuartel general tiene un búnker subterráneo o una guarida? Hicimos construir un búnker en el peor de los casos de una invasión de monstruos, o una amenaza a nivel de dios como tal cuando se formó la asociación de héroes. No solo hay alimentos y suministros para varios meses, sino que también hay un gran área de entrenamiento construida con la esperanza de entrenar héroes para que sean lo suficientemente fuertes como para derrotar a dichos monstruos. Bueno, no es tan conveniente, murmuró Tatsumaki. Todavía no he podido crear un dispositivo que enmascare o intercepte las ondas de energía, pero por ahora, el mejor curso de acción sería esconderme bajo tierra. El doctor Pruseno lanzó un gran suspiro de angustia. Lamento que las cosas se hayan vuelto tristes. Intentaré ayudar en todo lo que pueda. Gracias, dijo Sitch, su voz apenas por encima de un susurro. Vamos todos, iré a mostrarles la escotilla del búnker. Sitch se abrió paso suavemente entre la multitud de héroes, con la cabeza gacha y los ojos ennegrecidos por la oscuridad y la desesperación. Atravesó el pasillo a paso ligero, cuando su carrera se detuvo con un chirrido. Los otros héroes se detuvieron y se miraron confundidos sobre por qué se detuvo tan abruptamente, cuando la respuesta llegó a mirar hacia arriba. De pie al final del pasillo estaba el mismo guerrero que luchó contra frecer ante Genos, junto con un joven compañero de pie. Además de él, le de esto. Gritó Genos. El resto de los héroes fruncieron el rostro y tomaron posiciones de combate. Tómalo con calma, Nappa levantó lentamente sus manos. El general Saiyajin golpeó repetidamente la pierna de Sonic con el pie y le dirigió una mirada aguda. Sonic refunfuñó, pero también levantó las manos en el aire. Nappa sabía que esto probablemente no iba a funcionar, pero tenía que intentarlo de todos modos. Mira, sé que comenzamos con el pie izquierdo, y sé que podría haber lastimado a algunos de tus muchachos, dijo Nappa, pero tengo una propuesta para ti. Proposición, gritó Sitch, ¿por qué escucharíamos cualquier propuesta tuya? Intentaste eliminarnos tanto a mí como a Saitama, siguió Genos, tú y tu pequeño asociado. Mira, solo vine aquí porque mi antiguo jefe me lo ordenó, y ya no trabajo para él. Todos ustedes mismos lo vieron. Él tiene razón. Kim tomó la iniciativa y caminó hasta el frente de la multitud de héroes. Cuando todos ustedes estaban inconscientes, Frezer me reveló que aniquiló su planeta natal por temor a que surgiera la leyenda del Super Saiyan. Durante 25 años, engañó a los Saiyans convenciéndolos de que un meteorito gigante destruyó su planeta natal. Solo trabajó para Frezer porque no tenía otra opción. Así es, respondió Nappa. Además, si realmente quisiera eliminarlos a todos, ya lo habría hecho con una sola explosión de energía. Ustedes mismos han visto mi poder, saben que podría. Miren, todos tenemos un enemigo común. Quiero ese repugnante reptil muerto tanto como tú. Y puedo ofrecerte algo extremadamente beneficioso. ¿Un beneficio? Esto sirvió para despertar los intereses de varios de los héroes, y la mayoría de ellos relajaron sus posturas de combate. ¿Y qué sería eso? Cuestionó Genos. Puedo enseñarles a todos cómo volar y disparar ráfagas de energía tal como puedo. Pero todos los héroes quedaron desconcertados por esto, y cada uno de ellos se miró con curiosidad. ¿Quién fue el primero en hablar? ¿Qué quieres decir? Miren, todos ustedes tienen energía interna dentro de ustedes. Todos ustedes tienen el poder de volar y disparar ráfagas de energía al igual que yo, y con su fuerza, la velocidad a la que vuelan y la intensidad de sus ráfagas de energía será extraordinaria. Además, puedo enseñarte cómo utilizar mejor tu energía interna y mejorar tu rendimiento en la batalla. Si bien a la mayoría de los héroes pareció gustarles esta idea, el rostro de Sitch no se suavizó. No me lo creo, dijo Sitch. Creo que todo esto es una especie de artimaña para localizar a tu líder. Todo parece demasiado conveniente. ¿Y qué hay de él? Sitch señaló con el dedo a Sonic. Sonic. Es un criminal buscado. Apuesto a que intentará cortarnos la garganta en el momento en que vea que nuestra guardia está baja. ¿Por qué debería confiar en él? ¿O en ti? Porque realmente no tienes muchas opciones, y no tienes que preocuparte de que este imbécil veloz haga algo imprudente. Lo mantendré bajo control. Sitch trató de replicar, pero no encontró nada con lo que replicar. Por supuesto, Demon Keyboard probablemente podría cuidarlo, pero derribaría a varios héroes de clase S en el proceso, y no podrían lidiar con tales pérdidas. Sitch, King se dio la vuelta y miró a Sitch directamente a los ojos. Lo necesitamos. Sitch miró asombrado a King por unos momentos y luego suspiró. Bien. Sitch se pasó la mano por el pelo y estiró la espalda para mirar al cielo. Si el hombre más fuerte del mundo dice que deberíamos hacerlo, entonces tomaré su palabra. Si, el hombre más fuerte del mundo, Genos habló en voz baja y le dio a King una mirada glacial. King sintió que una alarma sonaba en su cerebro. ¿Por qué Genos lo miraba así? Antes de que tuviera tiempo de reflexionar sobre una respuesta razonable, Sitch les indicó a todos que lo siguieran, incluidos Nappa y Sonic. Con dos miembros adicionales de este grupo, todos bajaron unos tres tramos de escaleras tenuemente iluminadas hasta que llegó al final de la escalera, donde había una habitación con varias calderas grandes y tuberías que conducían al resto del edificio. Luego se dirigió al extremo derecho, donde había otra gran caldera. Sitch comenzó a tocar el borde de la caldera, hasta que sintió una pequeña cresta con un pequeño botón. Presionó el botón y un panel cuadrado salió de la caldera. Puso su mano en el panel, y después de escanear sus huellas dactilares, la caldera se abrió, revelando un agujero con una escalera de acero. Vamos, todos muévanse. Uno por uno, entraron en la pequeña abertura y se deslizaron por la escalera. Mientras se deslizaba hacia abajo, Genos tuvo cuidado con el cuerpo de su maestro y lo mantuvo colgado sobre sus hombros. Una vez que los primeros héroes llegaron al fondo de la habitación, se encontraron con una oscuridad absoluta. Ni siquiera podían decir que tan grande era la habitación debido a la oscuridad. Me permitirá. Nappa caminó unos pasos por delante de los otros héroes y abrió la palma de su mano. El general Saiyajin formó una brillante bola de energía en su palma, haciéndola crecer hasta el tamaño de una gran roca, y la empujó hacia el centro de la habitación. Con la bola de energía sirviendo como fuente de luz, pudieron ver que había al menos cuatro habitaciones diferentes. La habitación en la que se encontraban era bastante pequeña, pero la habitación frente a ellos era muy amplia, llena de varios maniquíes, objetivos y, en el centro, un ring de combate presumiblemente diseñado para el combate uno a uno. En las otras habitaciones había cajas dispuestas con alimentos y bebidas envasadas, y en la otra había varias camas. Poco después, los dos últimos individuos, King y Sitch, bajaron las escaleras. Permítanme activar los generadores para encender las luces. Sitch caminó hasta el final de la habitación, donde había un panel que ninguno de los demás había notado antes. Abrió el panel y encendió todos los interruptores. En un instante, varias de las luces que colgaban de la pared se encendieron, iluminando la habitación aún más de lo que ya estaba, haciendo que algunos de los héroes cerraran los ojos. Supongo que ya no necesitamos eso, dijo Nappa, cerrando el puño y disipando la esfera de energía. No tenemos tiempo que perder, dijo Esu Ed Mask, deberíamos comenzar cualquier entrenamiento que sea necesario de inmediato y, espera dulce máscara. Genos interrumpió al héroe de clase A y le dio otra mirada fría a King. Hay algo que he querido discutir. King se movió nerviosamente en su lugar. Ahí estaba de nuevo, esa mirada desconfiada en los ojos del Kiborg. Los había estado dando con bastante frecuencia desde su actualización. ¿De qué quieres hablar Genos? Dijo King, manteniendo un tono de voz frío. Algo está mal en T-Ray. Desde que adquirí mi nuevo cuerpo, ahora puedo leer las lecturas de energía precisas de cada ser vivo y, según mis sensores, su nivel de energía es solo dos. Por lo que he visto, eso es más bajo que el promedio héroe de clase C. Todos sintieron que este giro masivo les daba vueltas en la cabeza. Genos continuó. Al principio, pensé que era simplemente una falla en el sistema, pero después de ver que nunca luchaste contra Freezer, tuvo más sentido. Algunos de los otros héroes comenzaron a murmurar entre ellos. Muchos de ellos también tenían dudas crecientes sobre las decisiones de King. Su falta de acción tenía cada vez menos sentido a lo largo de la batalla contra Freezer. Pero, ¿podría ser realmente cierto? El rey era el hombre. Tenía el rango más alto de la asociación de héroes, y su reputación era legendaria. La idea de que un hombre tan intimidante que bordeaba la piedad, que mató a varios monstruos de nivel demoníaco y dragón sin ayuda, era alucinante, incluso con los eventos que sacudieron el mundo que ocurrieron hoy. Amigo, solo sé sincero. La voz era desapasionada y neutral. Pertenecía a una sola persona. Todos giraron sus cuerpos y, efectivamente, Saitama, el héroe que arruinó total y absolutamente a los héroes de clase S y al planeta entero, estaba de pie, mirando a King con las manos caídas sin vida. Los siguientes segundos fueron un caos absoluto, y toda la atención atraída hacia King se olvidó por completo. La mayoría de los héroes comenzaron a gritar burlonamente al héroe calvo, y algunos de ellos se abalanzaron sobre él y lo inmovilizaron contra el suelo, específicamente su Edmask y Sitch. Sitch miró a Saitama con absoluta furia. ¿Qué has hecho? Gritó Sitch, se suponía que tú debías cuidar de ese monstruo. Confíe en ti. Te ascendí a clase S al darme cuenta de mi grave error. Me disculpé. ¿Y cómo pagaste mi generosidad? Condemando no solo a la asociación de héroes, sino la humanidad misma. Así es. Su Edmask continuó. ¿Quién sabe qué atrocidades indescriptibles cometerá frecer contra la gente de la Tierra? Lo más probable es que los esclavice, los subyugue y los obligue a someterse a un nuevo sistema de gobierno tiránico. Y no podemos detenerlo. ¿Por qué de tus fracasos? En lugar de intentar discutir en contra de ellos, empujándolos lejos de él, diciéndoles que se calmaran y salieran de él, simplemente se tumbó en el suelo absolutamente inmóvil. Pero había otra diferencia clave. A diferencia de su apariencia típica de ojos inexpresivos y rostro descarado, su rostro ahora cambió a su expresión más seria. La pasión ardiente en sus ojos durante su batalla con frecer se apagó. La forma en que frecer jugó sádicamente con él y aplastó los espíritus de alguien con una voluntad tan fuerte como Saitama fue desalentadora. Saitama sus labios estaban tirados hacia abajo, sus párpados estaban caídos y todos los músculos de su cuerpo estaban sin energía. Era como si estuvieran mirando su cadáver. Libera a Saitama. Genos agarró sus hombros con ambos brazos y tiró de ellos hacia atrás, y el kiborg adolescente salió disparado frente a su maestro, adoptando una postura defensiva en el proceso. Entiendo completamente los errores que ha cometido mi maestro, así como la ira dirigida hacia él, pero ahora no es el momento de pelear. Tenemos suficientes problemas con los que lidiar, y una mayor división es lo último que necesitamos. Genos agitó sus manos hacia los demás y momentáneamente tomó el manto de liderazgo para razonar a los otros héroes. Necesitamos concentrar todo nuestro esfuerzo en el entrenamiento. Esta es la única forma en que esperamos hacerle frente a Frecer. Afortunadamente, con mi maestro Akiei, Genos pausó momentáneamente su oración e hizo un gesto con la mano hacia Nappa, algo incómodo señalando a él, y prosiguió su sentencia con un tono más agravado y hostil. Y con su conocimiento sobre la energía, podríamos acelerar aún más el ritmo de nuestro entrenamiento. Maestro Saitama, si podemos comenzar de inmediato, no. Saitama interrumpió descaradamente a su discípulo. A todos los héroes les costó creer lo groseramente que Saitama lo interrumpió y el rechazo instantáneo de este plan alternativo. ¿Qué diablos estaba mal con él? ¿Saitama? ¿Qué diablos? Dijo Nappa, ¿qué te pasa? Yo yo solo, Saitama ni siquiera terminó su oración antes de irse a la habitación con todas las camas, caminando para estar solo y lamentar su horrendo fracaso. ¿Maestro? Genos sintió que su corazón se hundió. Nunca antes había visto a su maestro tan triste. La gravedad de esta derrota debe haberle hundido hasta el alma. Mientras Genos y Nappa miraban con rostros preocupados, Saitama se acercó al centro de la horda de héroes. Está bien, descansen todos por ahora. Después de dormir un poco y permitir que sus cuerpos se curen, tendremos una discusión más profunda sobre nuestros planes futuros. Hasta entonces, solo siéntense tranquilos y esperen más instrucciones. Al ver que Sits tenía razón, todos los héroes se dispersaron a regañadientes, también habiendo olvidado por completo e ignorado las declaraciones del keyboard sobre King debido a los otros problemas en cuestión, y lentamente se alejaron hacia sus propios rincones para hacer frente a su pérdida y duelo en a su manera. El general Saiyajin se acercó a Genos, quien dio un paso atrás al sentir la proximidad de Nappa a él. Saitama no se ve bien, dijo Nappa, afirmándolo obvio. Mi maestro simplemente siente la tristeza acompañada de su pérdida ante frecer, dijo Genos. Necesitamos hablar con él. Tú y yo. Necesita ver tu rostro familiar, y creo que puedo lograr sacarle algunas palabras. Tenemos que sacarlo de este miedo, por el bien de todos. El kiborg adolescente momentáneamente apretó los puños, pero concedió las palabras de Nappa. Con el mundo llegando a su fin, necesitaba un hombre como Saitama. No podría sobrevivir sin él. Muy bien, murmuró Genos, vamos.